Bueno, pues aquí tenéis el Kingdom, el Ghost Phantom 2, una pasada, 16 gramos, color como una lisa, y vos sabéis que problema ahora mismo, a ver si hay suerte, que se va a sacar algún espetón. Así que nada, chavales, os dejo y ahora os cuento. Un poco vamos a grabar hoy, venga, vamos a ver. ¿Algo podrán tomar pescado al agua? ¿Eh? ¿Arriba? Todo arriba. ¿A la cara al agua? Sí, pues que no. Sí. Con el vinilo, como estaba pescando ahí que... Sí, puede ser. Yo pesco arriba, lo que pasa es que un poquito hundido, ¿sabes lo que te digo? Pero que yo pesco en superficie, ahora mismo. Bueno, el Phantom, vamos a ver si hay suerte. Vamos, un bonito amanecer. Pues el primero, el primer lance, el primer espetón. A la primera. Se vuelve el Phantom, sí. ¡Eh! Primero, primero. ¡Ya! ¿Eh? Esto es al agua. Muy buenas compañeros, pues nada. Ya os traigo este vídeo que lo llevo retrasando un montón de tiempo. No podía hacerlo antes porque he estado cansado, he trabajado mucho, etcétera, etcétera. No podía hacerlo antes. Y bueno, tenía muchas ganas de traerlo porque es un señuelo que me ha flipado, pero mucho. Pero tela, ¿vale? Muchísimo me ha gustado. Sí que es verdad que tiene, le he encontrado también sus puntos débiles, pero a mí me ha gustado bastante. Bueno, pues este señuelo viene de la mano de Kingdom. Salió hace poco a la venta, hace unos meses, no hace mucho que salió a la venta. Lo pedí porque encontré una oferta, creo que lo pedí por poco más de un euro. Y me ha gustado muchísimo y he pedido más porque es un señuelo que para el tipo de peces que yo tengo aquí va muy, muy, muy bien. Ahora mismo tenemos espetones y bueno, eso vuelve el loco, o sea, no falla uno. Bueno, pues aquí os traigo este señuelo que es de la marca Kingdom, como digo. Y el modelo es el Gold Shadow 2. Es un modelo, es un paseante hundido. En la web hay disponibles 8 colores y 3 tamaños. 3 tamaños que son 70 milímetros y 11 gramos, 80 milímetros y 16 gramos, 90 milímetros y 22 gramos. Y tenemos 8 colores distintos. Yo aquí os traigo dos colores que si no me equivoco serían, os lo voy a decir ahora. Bueno, ahora cuando lo veamos de cerca, vemos los colores que son. Y bueno, qué deciros de este señuelo. Pues eso, que me ha gustado mucho. Tiene una pega, una pega importante, no una pega cualquiera, pero tiene una pega que ahora os comentaré. Bueno, pues nada, estaba aquí grabando sin grabar. Bueno, he sacado el señorito de aquí la caja. Aquí lo tenéis, el Kingdom Phantom Ghost 2 o Ghost Phantom 2, no recuerdo. Es una pasada, este en concreto lo he usado bastante. Este ha sido el que he usado, el que más he usado. Tengo en reserva este de aquí, yo lo enseño ahora. Y bueno, los espetones ya veis que le están dejando su marca. Molan los espetones porque siempre veis como por donde muerden, como suelen morder por la mitad del señuelo. Y bueno, un señuelo que no suele fallar picadas, no suele fallarles. Fijaros que reflejos tiene. Tiene mucho rolling, eso se lo da a esta plaquita de aquí. Y con estos reflejos tan acentuados que tiene, el color tan natural que es como una lisa. Pues la verdad es que es tamaño pequeñito, pues los espetones no se resisten y no fallo ni uno. O sea, el espetón que pica, el espetón que sale del agua. No me ha pasado con los otros paseantes, yo se lo achaco mucho al tamaño. Aquí tenéis, que este es, fijaros, no sé si lo apreciáis bien, pero es marroncete por la parte de arriba. Marroncete negro. Los ojos rojos, todo en 3D, con su agalla en 3D. Y aquí tiene estas plaquitas, que según el fabricante son de latón. Bueno, al final son cromadas, lo que ayuda a emitir reflejos. Y los triples, ya veis que, como digo, lo he usado bastante. Son muy, son bastante duros. Y lo he usado bastante, no lo he enjuagado ya bastante tiempo y están nuevos. O sea, que bien por kingdom, no ha cambiado el tema de los triples, que ya hacía falta que lo cambiara. Vamos a dejarlo por aquí. Y os enseño el otro, que ya no lo he usado todavía, lo tengo en reserva. Y ahora nos vamos a un color parecido, pero rosita. Color súper, súper efectivo para cualquier especie. Fijaros que chulada de señuelo. Tengo unos acabados de verdad que espectaculares. El lomo tiene su relieve, no es un lomo fijo. Muchísimo reflejo. Este tiene el reflejo en agua. Este es un reflejo más plano. Pero este son formas de agua, ¿vale? De caída de agua, lo que tiene el reflejo. La parte de arriba, rosita, muy bonito. Un poli intralúcido. Aquí lo tenéis, son los 16 gramos. Ya os digo, no es la versión grande. Si queréis probar vosotros la versión grande, pues es estupendo. Yo he probado la de 16 porque quería probar el lance con este de 16. Parte de abajo, plateada. Con su plaquita, veis que este está mucho más nuevo. Este todavía no tiene ninguna picada porque no lo he mojado. Pero una auténtica chulada. Yo, es un señuelo que os recomiendo bastante. A mí me tiene enamorado este señuelo. Espero que salgan más ofertas para comprarme. Es que es una pasada de señuelo. Tiene una pega que vamos a verla en un momentito, ¿vale? Así que nada, ya lo habéis visto de cerca. Y vamos a hablar un poquito de él. Vamos a puntuarlo. Y damos una conclusión final. Hasta ahora compañeros. Bueno, ya habéis visto cómo funciona el señuelo. Lo hemos visto de cerca. Y ahora pues me gustaría hacer unas... Y ahora tenemos que hacer las puntuaciones que yo sé que a vosotros os gustan. A otros no os gusta que las haga, pero bueno. A la mayoría os gusta que lo puntúe. Intento ser lo más coherente posible. Y nada, vamos a echarle un vistazo a ver qué puntuaciones nos saca este señuelo. Bueno, pues me echo un poquito al lado y aquí os pongo las puntuaciones. Como veis he metido siete apartados. Ya esta vez le he metido la efectividad porque lo he probado bastante. Lo he probado bastante, bastante. Y bueno, desde que lo tengo... Ya he visto que tengo el vídeo preparado hace tiempo. Y no paro de usarlo. Entonces lo he probado bastante. Y puedo hablar bastante... Algo ya de... En cuanto... Qué efectividad tiene. Bueno, los materiales... La verdad es que me parecen muy buenos. Yo siempre me he quejado o... Antes me quejaba de Kingdom. De que solían poner... Triples. De muy mal material. O por lo menos triples para agua dulce. No por agua salada. Y bueno, teníamos señuelos bastante buenos. Pero que al poco tiempo. Si no lo endulzas. Pues te quedabas sin triples. En fin, una pena. Además se oxida. Se mancha el señuelo. En fin, era una pena. Y bueno. Eso ahí se merecía las tres estrellas. Pero... Vamos a agradecer... Vamos a agradecerle que ya parece que están poniendo... Triples de mucha mejor calidad. La verdad es que me están aguantando mucho la... El agua del mar. Y bueno. Se merece para mi gusto cuatro estrellas. Los acabados simplemente ahí me han encantado. Y además esta vez un señuelo que... Es más bonito en mano que en fotos. Al menos esa ha sido mi sensación. Normalmente los chinos nos engañan muy bien a deprés. Y vemos los señuelos muy bonitos en la foto. Y luego no son tan bonitos. Se le nota esa pérdida de calidad. Sin embargo esta vez... El acabado de los señuelos ya lo habéis podido ver de cerca. A mí me parece espectacular. Sin ningún tipo de fallo. Unos reflejos muy muy llamativos. Y bueno. Yo aquí solo puedo darle cinco estrellas. Porque bueno. Y además. Como ya os he comentado. Lo que es el packaging que lleva. El embalaje. Cómo van presentados. Me parece como si estuviera comprando un señuelo de primera marca. Esa es mi sensación. Así que las cinco estrellas para mí. Aquí son necesarias dárseles. Colores y tamaños disponibles. Como he dicho. Tres tamaños. Y ocho colores para cada tamaño. En principio son muchos. Son bastante. Una paleta de colores buena. Bastante variedad de tamaño. Pero. Pero. He hecho bastante de menos aquí. Colores básicos. Como son. Un blanco. Y un transparente. Para mí. Esos colores son básicos. Entonces. Dejarme que le quite. Una estrella. De aquí. Hubiera sido darle. Cuatro estrellas. Si hubiera estado esos colores. Las cuatro estrellas. Se lo hubiera llevado. Pero. No poner esos colores. Que para mí. Son básicos. Le quita. Le quita. Algo de puntuación. Y por tanto. Yo le doy aquí. Tres estrellas. Bueno. Vamos a la capacidad de lance. Que este es. Para mi punto. Es la pega. Que tiene este señuelo. Bueno. Vaya por delante. Que. El señuelo. Lanza. Bastante. Si. Tiene capacidad de lance. Tiene capacidad de lance. Eh. Eso es fruto. De que es un señuelo. Muy compacto. Y. Y. Con bastante peso. Es decir. Un señuelo. Como digo yo. Muy denso. Vale. Eso hace. Porque. Eso ayuda mucho. A la capacidad de lance. Que tiene. Vale. La distancia. Que vamos. A lograr. Siempre. Con equipos. Bastante. Equilibrados. Pero. Eh. Mucho me temo. Que esas. Esas plaquitas. Que llevan. Eh. De latón. Eh. Según dice. La marca. Esas plaquitas. Que lleva. No le hace. Mucho bien. A la capacidad de lance. Del señuelo. No hay transferencia. De peso. Y yo creo. Que esas plaquitas. Con los pesos internos. Que lleva. Le. No le. No le hace. No le hace. Un favor al lance. Y. Es un señuelo. Que el lance. No lo hace. La mayoría de las veces. No lo hace. Muy. Muy fino. Se le nota. Un pelín. De. Y además. Eh. Resulta raro. Porque cuando lanzas. Un señuelo. Tan compacto. Tan denso. Que no es tan denso. Que al final. Es como. Casi. Casi. Como un jig. Eh. Cuando. Y lo ves. En el aire. Hacer el helicóptero. Te llama. Bastante la atención. A mi. Me llama. Mucho. La atención. Entonces. Aquí. Bueno. Yo creo. Que. Una cagada. De kingdom. Yo creo. Que a lo mejor. Una nueva versión. Meterle. Algún tipo. De transferencia. De pesos. Por pistón. Le ayudaría. Mucho. El señuelo. Creo. De hecho. Para mi. Es un. Pelea. Una cagada. Este. Este aspecto. Ojo. No estoy diciendo. Que. No vaya a sacar metros. O sea. Un metro. Lo va a dar. Porque. No deja de ser. Un señuelo. Muy denso. Vale. Y pequeñito. O sea. Pero si. Estuviera. Bien. Tuviera. Una distribución. De peso. Buena. A lo mejor. En lugar. De quedarse. En 40 metros. Estaría. A lo mejor. Nos daba. Los 50. 55 metros. Por decir algo. No he medido. Exactamente. La distancia. Pero bueno. Yo calculo. Que unos 40. 45 metros. Estará dando. Este señuelo. Para mi. La verdad. Es que. Ahora mismo. Tengo. De sobra. Porque. Ahora mismo. Yo tengo. El pez. Los peces. Los tengo. Muy cerca. De costa. Y. Me sobra. Bastante. Vale. Entonces. Pero. Si que. Es verdad. Que ha sido. Un poco. Decesión. Yo me creía. Que iba a lanzarlo. Iba a decir. Donde vas. Tío. Que no te veo. Ha salido por ahí. Pues no. No. Te queda. Te deja. Esa. Pequeña. Decesión. Bueno. En la natación. Me parece. Muy buena. Una natación. Muy correcta. Se mueve. Muy fácilmente. Lo puedes hacer. Recogida lineal. Puedes hacer. Pegarles. Pequeños. Golpecitos. Como si fuera. Un walking. De dos paradas. Tiene una caída. Bastante lenta. Yo creo. Que le ayuda. Bastante. La plaquita. De latón. Aquí. Si que juega. Un papel. Muy bueno. Y ayuda mucho. Tanto en la natación. Como en la caída. Le hace. Le provoca. Bastante. Tanto en la caída. Y eso. Le hace. Que tenga. Una caída. Más lenta. Y bastante efectiva. Con esos reflejos. Que tiene. Tan llamativos. Le hace. Muy. Muy. Muy efectiva. Para las pescas. La efectividad. Bueno. Ya habéis visto. Al principio. Uno. Pero. Un señuelo. Super efectivo. Es cierto. Que ahora mismo. Los espetones. El espetón. Es un pez. Que ahora mismo. Aquí. Abunda. No son de gran tamaño. Pero ahora mismo. Está. Siempre sale alguno. Y. Y. Ataca. Bastante. A. A. Cualquier señuelo. Por decirlo así. Son. Muy agradecidos. Pero. Si que es cierto. Que el. Tamaño. Que tiene. Es pequeño. Muchas veces. Ahora. Yo. He dicho. Esta temporada. Para mí. El de paseante hundido. Con otros. Paseante hundido. Que también. Tengo picadas. Pero. No consigo clavarlos. Sin embargo. Este señuelo. Con ese tamaño. Tan pequeñito. Que tiene. Vamos. Es que no he fallado. Ni uno. El espetón. Que ha picado. Que he conseguido. Sacar del agua. Y ya van bastante. Ya van mucho. De hecho. Me aburro. Me aburro. De sacar espetones. Además. No me gusta. Porque ya se había hecho. Un pestazo. Que. Horroroso. Y bueno. Pues eso. Sus cuatro estrellas. No lo voy a dar más. Pues porque. Me queda probarlo más. Obviamente. Voy a aprovechar. Para llevarlo. A la playa. Porque. Con el bader. Yo creo que. Voy a poder llevarlo. No. No. Tiene una caída. Demasiado. Demasiado. Rápida. Y puedo llevarlo. A la playa. Así que. No le voy a dar a las cinco. Pero cuatro estrellas. Se lo voy a dar. Porque. Es bastante efectivo. Y bastante eficaz. En la picada. Se enganchan. Todos los peces. Y por último. Hablaros del precio. Bueno. Yo creo que ahora. Lo tenéis. Alrededor. De los seis euros. Casi siete euros. Es más. Os lo voy a decir. Ahora mismo. Ahora mismo. A mi pantalla. Me salen. 6,43 euros. Señuelo carito. Ojo. Para. Aliexpress carito. Pero. Pero. Es un señuelo. Que. Nos. Nos da una calidad. Brutal. No llega a ser. El top top. De aliexpress. De caro. Pero. Bueno. Kingdom. Se está acercando. A su linoja. Y estas marcas. Y este tipo de marcas. Que ya. Se van. Los nueve. Diez euros. Bueno. No me gusta. No me gusta mucho. La verdad. Es que yo. Pidía una buena oferta. Lo compré. Muy económico. Ya os digo. Un poco más de un euro. Y. Compré. Bastante. Porque. Me gusta. O sea. Lo recibí. Lo probé. Seguía la oferta. Y volví a comprar. Porque este para mí. Un señuelo. Que había llave en la caja. Sí. 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 Me ha parecido así. Me ha parecido brutal. Y. 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 Bueno. Eh. Me parece. Que tiene un precio. Algo alto. Pero. Sí que es cierto. Que la calidad. Del señuelo. En sí. Es muy alta. También. Eh. En términos general. De muy buena calidad. Y. Por tanto. A mí. Bueno. No voy a darle. Dos estrellas. Le voy a dar. Pues. Tres estrellas. Creo. Que. Está bien compensado. Esa nota. Vale. En cuanto al precio. Porque. Sí que es verdad. Que tenemos señuelos. De bastante alta calidad. A veces hay señuelos. En Aliexpress. Por encima de los cinco euros. Que. Bueno. Son. De buena calidad. Pero. No. No la calidad. Que nos está dando aquí. Kindle. Con este señuelo. En concreto. Y otros. Que tiene. Vale. O. Kindle. Últimamente. Está. Bueno. Pues. La nota final. Que nos sale aquí. Ya estáis viendo. Son. Tres estrellas. Y casi media. Sobre diez. Eso sería un siete. Un siete y medio. Siete con cuatro. Siete. Cuatro con algo. Es decir. Notable. Altito. Y. Bueno. Pues. A ver. Me gusta la nota. Creo que es una. Una nota. Muy. Muy. Merecida. Y. Justa. No se queda por debajo. De lo notable. Me parece. Muy justo. Pero. Tampoco. Me llega al sobresaliente. Porque. Ya os he dicho. Eh. El lance. Que para mí. Es muy importante. Ahí le he pegado. Un buen. Cujetazo. Esa. Esa. Parte de la asignatura. No la ha pasado. Y. No le va a llegar. Al sobresaliente. Cómo. Podría. Mejorar. Esa. Notable. Ya. Algo más alto. Oye. Por ejemplo. Algo tan fácil. Como los colores. A lo mejor. Cambiar la distribución de peso. Es algo más complicado. Pero. Como os he dicho. De hecho. Meter dos colores básicos. Como el blanco. Y el transparente. Eso ya le subiría. Más la nota. Ya estaríamos hablando. Un notable más alto. Un ocho y pico. Y en fin. Pues mejorarlo. Eh. Yo. Le escribiré al chino. Le diré que. Mi opinión. Le digo. Oye. Que lo he probado. Que me ha gustado mucho. Pero yo mejoraría esto. A veces me hacen caso. Otras veces no me hacen caso. Normalmente. Quindo no me hace caso. Pero bueno. Yo se lo digo. Eh. Al final. Yo. Eh. Si da la casualidad. Que me hacéis caso. Y bueno. Y entre todos aquí. Eh. Sacamos. Y bueno. Yo tengo mi opinión. Vosotros dejadlas vuestres. Si lo habéis probado. Que. También se lo puedo transmitir. Eh. Hay cosas que a lo mejor vosotros. Mejoraríais. Que yo no las veo. O. No las he notado. En fin. Pero están ahí. Y. Y hay que mejorarlas. Y bueno. Pues eso. Se lo comentaré al chino. Y nada. Y nada. Pues eso es todo. Ya os he subido el video este. Yo sé que tenéis ganas. Yo también. Tienes muchas ganas de subirlo. Porque como se me da. Es que hay un video. Lo odio. Pero bueno. Necesito muchas veces tiempo para. Eh. Hacer el video. preparar. Preparar el señuelo. Probarlo. Este. Quería probarlo. En concreto. Yo quería probarlo bastante. Eh. Luego. Componer el video. Editarlo un poco. Que yo no edito mucho. No me gusta mucho. El video. Pero bueno. Algo. Algo de tiempo. Necesito. Y claro. Es bastante complicado. Cuando uno tiene su trabajo. Este no es mi trabajo. Tengo mi trabajo. Ahora mismo estamos. Otra vez. Un pico productivo. Y bueno. No da para mal la mata. Y nada. Muchas gracias por venir. No olvidéis suscribiros. Estamos muy cerca de los 3500. Que tenéis un sorteo. No se os olvide. El canal ha llegado al final del video. No se habrá enterado. No se suscribirá. Que tenéis por ahí el video del sorteo. Os digo que tenéis que hacer para sortear. Para poder participar en el sorteo. Y nada. Espero que tengáis todos mucha suerte. Pase dentro de muy 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 poquito. Porque estamos muy cerca de los 3500. Y nada. Me despido. Hasta otra.